Este 31 de diciembre muchas personas a lo largo del mundo celebraron a lo grande el fin del año 2018 y el comienzo de uno nuevo. En la fiesta que se lleva a cabo para conmemorar el año que se va y dar bienvenida al que llega la diversión toma protagonismo, aunque en ocasiones se transforma en algo insólito como le ocurrió a unas mujeres. Lo anterior, debido a que se viralizó el momento en que un par de mujeres se encuentra disfrutando del clásico juego de la silla durante la celebración, pero el efecto del alcohol jugó un papel crucial. En el metraje se puede ver que las féminas terminan a empujones ante el desconcierto del resto de los presentes, mismos que tomaron el acto con gracia. El hecho sucedió cuando solamente quedaban dos participantes y la última silla. Todo siguió su curso de manera casual hasta que la música se detuvo y las señoritas terminaron arrastrándose por el suelo y empujándose en reiteradas ocasiones. El juego de la silla nivel serio carcajada carcajada posted by Bochinche page on Tuesday, December 27, 2018. Entre los comentarios que se registraron en el material compartido en Facebook, el de un usuario brilló por su ocurrencia. Creo que el premio debe haber sido un apartamento nuevo o un auto nuevo, no encuentro otra razón para que se hayan peleado. De acuerdo con Daily Mail, las protagonistas del video de Facebook son Jolly y Grecia en una celebración por fin de año. Hasta el momento la publicación cuenta con más de 36.000 visualizaciones. Con información de A Beta República, Facebook, La Neta Noticias y Daily Mail. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!